¡Suscríbete al canal! Critican no solamente su concurso, sino que también lo comparan con su vida. No solamente han criticado que es una metemierda, que no está haciendo un buen concurso, que no les gusta para nada, que para ellas no debería estar en el concurso. No solamente eso, sino que además también están comparando lo que está haciendo con su vida privada. O sea, ellas dicen que solamente le van a mirar el concurso, pero no es así. También critican constantemente el que se haga la víctima, el que sus lágrimas son de cocodrilo, el que no se las cree. Y además han sido muy claras. Tan claras que han dicho claramente que Rocío Carrasco no está viendo a su hija. Y le ha dicho que le da igual, que le duela a quien le duela, pero ellas tienen constancia. En este caso lo hacía Isabel Rávago. Y decía que Rocío Flores no está siendo vista por su madre. Unas palabras que imagino que le dolerán muchísimo, sobre todo a su padre, ya que Rocío hasta que no vuelva a España no las va a poder ver. Pero sabemos que Rocío quería que su madre le siguiese, que su madre la viera. Sabemos que Rocío ha manifestado en muchas ocasiones que se ha lamentado de lo que su madre dijo, de que si no estaba en este caso el programa en Netflix no lo iba a ver. Y estas chicas, ni cortas ni perezosas, lo han dicho. Han dicho que no le está siguiendo, que no le está viendo para nada, diciendo claramente que a su madre le importa un bledo. Además, no solamente contentas con esa situación, se dedican a malmeter y se dedican a crispar a la hija de su supuesta superamiga. Vamos a ver, si tan amigas son de Rocío Carrasco, si tanto la quieren o si Rocío Carrasco tanto quiere a sus hijas, ¿por qué no llaman a estas colaboradoras y le dicen que le levanten un poquito el pie del freno? Porque están en acoso y derribo en contra de Rocío constantemente. Y las vemos no solamente en el programa de Viva la Vida, sino que también las vemos en el programa de Isabel Rávago. Como está en el programa de Ya es Mediodía y constantemente nada más que hace también criticar y meterse con la nieta de la más grande. No sabemos qué tipo de amistad es el que le une con su madre, pero no sé si un hijo es un hijo y tú quieres un hijo por encima de todo. Y según ellas, Rocío también llora muchísimo, está muy lamentada con esta situación, lo siente todo tanto. ¿Cómo puede consentir que sus amigas vayan a un plató a estar constantemente criticando las actitudes de su hija? En ningún momento le hemos visto que le hayan ayudado para nada, solamente hacen desprestigiar el concurso de Rocío Flores. Además, como ya sabemos, ponen a Rocío Carrasco por bandera de que es una super madre, de que es una muy buena madre, de que está pasándolo muy mal con esta situación, pero luego callan. Y cuando, en este caso, Emma García, la presentadora, va un paso más adelante y solamente les dice que como no comprende la situación, no comprende en este caso a Rocío, entonces callan. En ese momento cambian su gesto y callan, no hablan nada más, no dicen nada más, no saben una explicación de por qué una madre por fin ya no puede perdonar el comportamiento de una hija. No tienen explicación a eso y en ese momento es cuando se callan. Pero bueno, como siempre ya sabéis que en Chony Channel a nosotros nos gusta saber cuál es tu opinión, porque por supuesto que en Chony Channel tu opinión nos interesa. Gracias por escuchar nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.